¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien como siempre En esta temporada así como que de frillito, bien arropaditas mirando mis videos Súper bien, sí, están bien acostaditas, bien relajadas mirando mis videos Y justo este DIY que les voy a mostrar se antoja así como para esos días de frío, para estar con tu cobijita Ya que les traigo un DIY que es como, bueno es un hot cocoa para regalar esta navidad Y la verdad es que es muy fácil, es muy económico, en serio súper súper económico Yo creo que con 10 dólares te salen unos 6 de estos Entonces sí, lo único que les quería comentar era Si ustedes gustan pueden usar o buscar una esfera más grande que esta si se les hace más fácil La verdad es que yo no batallé para nada en este tamaño Pero igual si ustedes gustan lo pueden hacer más grande Y pues sí, eso sería todo chicas, lo que les quiero decir antes del video Espero que se queden a verlo hasta el final para que vean esta delicia Paso a paso como es que yo lo hice Y sí, las dejo con el video Besotes Bye Lo que vas a necesitar será tu recipiente, el que vas a estar utilizando En este caso yo tengo un frasquito de vidrio con tapa Y también tengo una esfera de esas que venden en las tiendas Que son como de arte y donde venden telas Que son para que las decores tú mismo Entonces yo elegí una de estas en color transparente También vamos a necesitar chocolate Y este es cocoa Este es el que ya venden así en sobrecitos También lo puedes encontrar en un bote grande Yo como este no tengo, es el que le doy a mis niños Entonces no quise comprar otro Si ya tengo estos Y sí, este es como hot cocoa Y ya lo venden así Ya empaquetado Vamos a necesitar chispas de chocolate Como estas que pueden ver aquí Estos son como los mini kisses de Hershey's Así los venden también a chiquitos Los pueden comprar así O también estos son de la marca Nestlé Que son los que utilizan para hacer postres Vamos a necesitar bombones pequeñitos También vas a necesitar dulces de menta Estos son caramelos Pero yo lo que hice fue que los quebré Entonces sí, si no tienes dulcecitos de menta pequeños Puedes quebrar los caramelos Que ahorita en todas partes los puedes encontrar Como decoración vamos a necesitar Unas etiquetas Para personalizar nuestro regalo Y también un pequeño listón Lo que vamos a necesitar son cosas súper básicas Lo primero será añadir nuestro chocolate al recipiente Ya que añadimos nuestro chocolate en polvo Vamos a continuar con los caramelos O con tus dulces de menta Vamos a añadirlos así directamente Que quede como una capita justo arriba de lo que es la cocoa Ya que añadimos nuestro caramelo Vamos a continuar con las chispas de chocolate Y lo vamos a hacer así igual Y lo vamos a hacer así igual como lo hicimos con el caramelo Ya que lo introducimos le damos como que unos golpecitos Para que quede así súper derechito Y para finalizar vamos a añadir nuestros bombones Ya que pusiste los bombones dentro Vamos a tapar Y con nuestro listón vamos a hacer un lindo moñito Y también vamos a colgar nuestra etiqueta Y así es como se mira ya con nuestro moñito Y con la etiqueta Entonces ya que tengo este terminado Voy a continuar con la esfera Y así es como queda nuestra esfera ya terminada Espero y en verdad les gusten Y si les gustan y los ponen en práctica estos tips Por favor compartanme las fotos en mis redes sociales La verdad que es un regalo súper bonito Muy económico Y lo mejor de todo es que lo haces con amor Para esa persona especial para ti Como para ese grupo de amigas Que no sabes qué regalarles Porque son muchas ¿Qué te parece un regalito así? La verdad es que sé que lo van a disfrutar muchísimo Un chocolatito caliente Con bomboncitos Con este frío y bien acobijadita Riquísimo chicas Así que sí Entonces pues nos vemos en el siguiente video No se olviden que subo videos los lunes Los miércoles, los viernes Todas mis redes sociales están aquí en la caja de descripción Y si no estás suscrito a mi canal No te vayas sin suscribirte Para que te sigan llegando Todas esas notificaciones cuando tengo nuevo video Les mando muchos besos Y nos vemos en el siguiente video Bye bye